Buenas tardes, saludándolos aquí con Tia Cara y con Carlita, que me acompañan en este video. Oigan, vamos a lo que vamos de una vez. Me mandaron un TikTok de esas muchachas que siguen hablando de uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tepany Carrasco y Rosalía Carrasco. ¿Y los nombres? Digo su nombre para que la gente sepa, de todas maneras, lo que le toca a cada quien, le toca a cada quien. Y me mandaron un video donde está llorando, que porque si algo le pasa, que me echen la culpa a mí, que no sé qué, que hay cosas. Primero andan hablando de uno y ya luego les da miedillo y ya luego los comentarios que se les están acabando con todo, las hacen llorar. Y no aguantaron vara y están ahí porque pues es que ellas mismas tienen la culpa, para que andan inventando cosas que no son. Yo quise sacar a Carlita y a Tia Cara en este video para referirme, Carlita y a Tia Cara, a comparación de esas dos muchachas que se llaman Rosalía y Stephanie. ¿Cuándo van a comparar a Carlita y a Tia Cara? Ay, Dios mío, con esas dos muchachas, tío, podrán tener bien bonito cuerpo y podrán estar bonitas, pero ¿qué se ganan? Que en cada video están enseñando todo. Se rebajan hasta el último nivel para agarrar vistas, seguidores y para agarrar feria. ¿Cuándo han visto a Carlita en su página o a Tia Cara en su Instagram o en su TikTok que ellas han ido enseñando la pierna? ¿Cuándo? Y el día que anden ahí les voy a dar una regañada, yo. No te creas ni que fuera su papá, pero hay que respetarse uno, yo creo. Sí, hay que tener valor. Y todos los videos, yo a mí me daría gusto que vayan a las páginas de esas muchachas y que las buscaran, para que ven que todos los videos son así. Y todos están sin ropa, todos están enseñando, como si estuvieran en el mercadito de la Cruz Landis. ¿Verdad? En la Winsworth. Sí, y eso lo hacemos porque pues me mandaron un video ahorita, mira, mira, ¿qué trae pues esa morra contigo? Que está llorando ahí, que si algo le... Yo no le he dicho nada, ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo ni en el mundo las hago, pero pues me tocaba que defenderme un poquito y también lo estoy haciendo para que la mujer que se quiera meter con uno aquí y que quieran sacarle dinero a uno conmigo, no van a poder, yo no me voy a dejar, yo no me voy a dejar. Y no es que yo hable de las mujeres, me estoy defendiendo. ¿Para qué le buscan? Seis pies al gato, si nomás tiene cuatro. ¿Verdad? ¡Miau! Cuidado, porque entonces por eso les digo, no se metan en lo que no tienen que meterse. Esas muchachas vinieron a la fiesta de mi hermano Juan, yo las invité, llegaron, yo ya le había platicado a la tía Karina, llegaron unas muchachas muy bonitas, por cierto, hay que decir lo que es. Están guapas. Y llegaron con su chorcito y sus botas y en cuanto llegaron, que se regresan, no les gustó. Y dicen que yo las cargaba en la troca y que ya las había enfadado de pura música de José Torres, que según yo ponía pura música, presumiéndoles, yo ni las subía a mi troca para nada. Y ahora dicen que yo les presumía que fuéramos al casino y que dinero y que no sé, que sí les dije que fuéramos al casino, pero nunca les presumía dinero porque no les di ni un peso. No les di ni un peso porque, ¿por qué les voy a dar? Que le saquen dinero a otro vato, pero a mí no me pudieron sacar dinero y es lo que están enojadas. Para que se deje. Tía Karina, yo lo vuelvo a decir, yo se invito a una mujer para que conmigo, yo sí le doy para sus gastos y todo, pero con berrinches y con quererle sacar problemas a uno y meterlo a uno en problemas. ¿Cuándo es tu primer foto o tu primer video que vayas a subir así como en chorcito hasta acá hasta arriba o como destapada aquí o algo? ¿Cuándo? Hay que darse respeto a uno mismo más que nada primero. Para mí vales más así y vales más así, aunque la otra se me antoje, nada más porque me está enseñando, pero a lo mejor nomás un día la voy a ver y ya después ya no, no quiero eso. Eso para mí, y una mujer de respeto, esas sí valen para mucho rato. Haz de cuenta que si compras un zapato Gucci y otro del rematito es lo mismo. Tú eres el zapato, ustedes son el zapato Gucci y ellas son el rematito. Es lo mismo, dando a entender, o sea, más o menos, pero yo jamás tengo nada, nada, nada malo que decir, simplemente nada más me estoy defendiendo. Yo jamás quiero mencionar a nadie en páginas ni andarle dando fama ni nada, pero me mandaron un video ahorita una muchacha, decir, ah, esta pues que traía, me enfadaron, dice, ahora está llorando que si algo le pasa. Pues, ¿yo qué? Yo que primero andan ahí hablando y inventando, ya tan como la que diga de Sacramento que salió en un video llorando que yo le había hecho algo y me demandó y le gané la demanda y ahora ya no puede hablar nada de mí. ¿Por qué? Porque nomás quieren dinero. Pónganse a trabajar, pónganse a chamele. Ahora dice que tiene marido, ¿ah, chuma? Dice que tiene marido, que tiene marido, ¿quién la mantiene? Porque en los comentarios dijeron que, se la están acabando en los comentarios, pues diciéndole que nomás anda queriendo dinero y queriendo sacar dinero y que ella dijo que tiene a su marido. Entonces, si tiene a su marido, ¿para qué anda en las calles y en los hoteles? Ahí andaban en el hotel, ahí rentaron un hotel, ellas, ellos lo pagaron, rentaron un hotel y traían ropa hasta para bailar. Y ahí andaban bailando y querían que yo les aventara dinero y luego les hablaban a muchos hombres, como que lo citaban ahí al hotel y luego le hablaban a otros hombres y lo citaban así, como por rato, pues. Y yo, la neta, a mí no me sacaron. Cada quien queda lo que quiera, pero a mí no me sacaron ni un pesito y yo, yo ahí no me meto. Yo le dije a Carlita Chacarita, ¿me acompañan a este video? O sea, claro que no las voy a comparar, ¿eh? Nadie con nadie, pero es un ejemplo. O sea, yo a ellas les tengo respeto y nunca las he mirado con ropa así enseñando, nunca. Hasta los pies se tapan, mira. Con botitas y todo. Sí, hay que respetar, señores. Esas mujeres que nomás andan ahí, yo no quiero que se me arrimen a mí. Esa mujer que me va a sacar un problema, que me... No, no quiero que se me arrimen. Porque el día que me quieran a quemar o el día que me quieran echar mentiras, yo me voy a salir a defender. Y les voy a tirar con todo para que aprendan y no les sigan. No les sigan porque yo nomás me estoy defendiendo. Ya ven cómo soy yo. Me defendí de aquel señor, me defendí de este, me defiendo hasta de los más grandes que hay. Conti más que no me defiende a alguien, sí. Y por eso le dicen a uno que chismos, que no sé qué, que hace chisme. No, yo no me defiendo. Es que hay un montón de gente que me está tirando. Ya saben ustedes qué. ¿Cuándo voy a acabar? Pero me defiendo cuando se puede. Sirve que me dan contenido, sirve que nos dan qué hacer. Y pues les mandamos un abrazo a todos. Hay que respetarnos, señores. Yo a Carlita, a ti a Kari, yo siempre las voy a respetar porque ellas se ganan el respeto. Bien ganado lo tienen. Hay que respetar para que nos respeten. Sí, pero si tú me mandas una foto, tía Kari, así como muy sexy, enseñándome todo, ¿yo qué voy a pensar de ti? No, pues no. ¿Verdad? Entonces ahí te pierdes el respeto. ¿Verdad? Uno mismo se lo pierdes. Ya si tú me dices, piérdeme el respeto. Ay, qué cosas. Pero bueno, yo lo único que tengo que decir es, yo no debo nada, yo no he hecho nada malo. Yo estoy trabajando aquí en mi casa. Desde mi casa ando feliz aquí con Carlita, a ti a Kari, con mis hermanos, haciendo videos diarios, agendando fechas tocadas porque nos vemos por todos lados. Es lo que ando haciendo yo. No, cosechando éxitos, triunfando, ganando, generando al máximo. Yo no ando queriéndole sacar plata a otras personas o queriéndolo demandar como esa pobre gente que es lo único que quieren hacer. Pónganse a chambear, cásense, cásense o apláquense con un novio en lugar de andar metiéndose en los hoteles con tantos hombres o en lugar de andarle queriendo sacar dinero a los hombres. Pónganse a chambear, pónganse a vender fierro viejo o junten bote o cobre o lo que sea y véndanlo. En lugar de andar allí con sus... ¿No enseñan? ¿No ganan? ¿Seguidores? Sí, por eso tienen seguidores. Sí tienen seguidores, por eso tienen, porque pues enseñan todo. Pues ahí están los hombres, obvio. Haz de cuenta que los están obligando a fuerzas a que volteen a verlas. A fuerzas los obligan porque les enseñan todo. Les enseñan todo el... Y obvio. Es que no puedo decir la palabra, tía Kari. Ya tú, bueno. Les enseñan el guía. El pie. Mira, les enseñan el pie. El pie. Y les enseñan el guía, el que hace. ¿Cómo chumas? A ver, tía Kari. Les enseñan el guía, el que hace. Y solamente así van los seguidores a verlas, porque obvio pues están viendo algo bien ahí. Pero, ¿por qué no darse a respetar y poner una foto bonita a ver si en realidad? Pero como no pudieron conseguir seguidores de ninguna otra manera, pues no les queda otro. Pero está bien, eso se respeta. Cada quien, cada quien. Sí, eso cada quien. Cada quien hace como... Sale, nomás que no se metan con uno. Exacto. Que vendan hasta los ojos. Que hagan lo que quieran. ¿Qué me entiendes? Pero que a uno no se metan con uno. Que cada quien trabaje a su manera y no lo enroeden a uno. Ahí hagan su rollo. Porque la neta, conmigo no van a poder. Yo me voy a defender. Aunque me digan que soy chismán. Que me digan lo que quieran. El rey del... Aunque me digan lo que quieran, yo me voy a defender siempre. Siempre. Que les quede claro. Yo no me voy a dejar pisotear de nadie. Les mandamos un abrazo. Dios los bendiga a mí, que no me olvide. Y el que se enoje, que se enoje. Y el que le dé comezón. Que se... Que se rasque. Chao. A ver, Merito. Chao.